Muy buenas, como un youtuber aquí Arcos en la Cámara de Arcos, un nuevo video de la sección de lo que son las semanas temáticas partiendo con estas semanas temáticas con lo que son los aprendiendo a usar Pero de que mazo vamos a hablar, de que arquetipo de Genji, vamos a hablar de lo que es Dracobaltz ¿Por qué? Porque simplemente es el mazo que mejor se usar durante esta temporada y para traerles esta sección tengo que aprender a usar el mazo, así que apróntese, si no les gusta pueden irse desde el video Pero antes de empezar con el video tengo que recalcar que son 4 partes Partiremos con las razones para jugar el mazo, luego con la sinergia con cartas para el mazo Luego iremos con las que es como se enfrenta al meta y por último tendremos 2 combos del mazo Así que sin más preámbulo, empecemos con el video Vamos con la primera parte y lo que son las razones para jugar el mazo Para jugar Dracobaltz, tú tienes que pensar que es un mazo de combo, un mazo que tiene una gran cantidad de pasos para llegar a un combo final O una gran cantidad de caminos para llegar a una misma parte o una versatilidad tremenda Eso es Dracobaltz, si tú eres una de esas personas que le gusta ese estilo de juego, pues bienvenido Te dejo el mazo aquí listo para que lo juegues Si eres una persona que te gusta buscar mucho, robar mucho, marear incluso a tu oponente con tanta jugada Tener más de un camino para llegar a un combo Chicos, Dracobaltz es el mazo del meta que mejor hace esto Por el simple hecho que tiene buscadores infinitos, métodos de robo infinitos Cantidad de formas de hacer combos infinitos y versiones infinitas Tenemos lo que es Dracobaltz, Dracobaltz puro, tenemos lo que es Dracobaltz con Payful Decision Dracobaltz con Abductor, algunos no la juegan, algunos si, Dracobaltz con Mid-Specter Tenemos Dracobaltz con Ariadna, una gran cantidad de mazos de la versatilidad del mazo tremenda Vamos a pasar con la sinergia del mazo Vamos a pasar primero con algunos engines que funcionan con el mazo Primero tenemos el engine de los Mid-Specter Por ejemplo, Kirin y Bumbunko, usan unos monstruos increíbles en este mazo Bumbunko te busca incluso al mismo, o Kirin Y Kirin es un monstruo muy bueno que podemos usar para reciclar lo que es Joker Para poder reciclar cualquier monstruo que nosotros querramos recuperar O incluso el mismo, o Bumbunko para poder buscar otro Kirin Las posibilidades son infinitas gracias a este También tenemos el engine de la Dracobaltz donde jugamos Armequedon Knight, Sephiroth, Shadow Dragon Y un cartón demasiado bueno, Pendulum Rising Que es una carta que te da una ventaja increíble Básicamente, como verán en la parte de combos, te hace un más 7 en el campo Solo teniendo 2 cartas, si agregamos unas 2 más es increíble, ya Otro engine es jugar con counters Tenemos para eso jugar Ariadna Ariadna es un monstruo que nos deja buscar las counters que queramos Para eso tenemos también counters como Solemn Strike, Shadow Strachons Solemn Warning y Solemn Scalding También tenemos un pequeño engine que nos funciona para jugar Cuando el meta es mucho Pendulo Tenemos lo que es Palo Muro y Bulbo Son 2 túneles de tierra que nos sirven como niño el dedo Para combinar con el mazo También, si tú odias que te tiran Twin Twisted Podrías jugarle el que es el engine Magician ¿Por qué? Porque tenemos un gran cartón Lo que es Pendulum Cal Pendulum Cal es demasiado buena Se pasa Twin Twisted por los cojones Es increíble para ti, jugador que odias Twin Twisted Y juegas mazos Pendulo Y como soporte en general Tenemos cartas como Magical Abductor Que básicamente nos va a hacer buscar cualquier monstruo Pendulo Poniendo de 3 contadores Para activar 3 hechizos Chicos, los monstruos Pendulo Por si son hechizos, así que nos sirven Tenemos lo que es Archive and Excentric Que si no la juegas en un mazo Pendulo No sé que estás haciendo Y más en este mazo Que casi no juegas monstruos Cartas como Tifón en realidad Y también tenemos Ignite Relot Que nos mejora las manos Después de hacer todos nuestros combos Activamos y arreglamos nuestras manos Para que salga todo el side deck O el control del mazo Esas son algunas cartas Que podrías jugar en lo que es un deck Dracobals Muy bien chicos Vamos a seguir Y vamos a hablar de las ventajas Que tienen contra el meta O el meta futuro Actualmente en el meta Tenemos 3 mazos Que son Monarca Borninavis Y Cosmo Este mazo se desenvuelve Perfecto contra estos mazos Cosmo tú solo tienes que tirarle Un Ignister Un D-Willer O un monstruo más fuerte Y más D-Willer Y básicamente ese mazo Ya está en tus bolsillos Borninavis Es un mazo que tiene un poco de ataque Y tú puedes plantarle monstruos muy fuertes Pero también tienes que tener cuidado Con los monstruos que te tira él Y en el caso de Monarca Si tú sabes jugarle a un Monarca Tú sabes que le puedes ganar rápida Y fácilmente Van en el meta futuro Sabemos que está Blue White Sabemos que puede llegar DDD Sabemos que está ABC Es un mazo Son mazos que tienen Grandes bestias O tienen barto Control de campo Entonces como sabemos Este mazo tiene una gran cantidad De salida Gracias a lo que son Las cartas que también vienen Así que este mazo Tiene buen frente Contra el futuro Y es un buen frente Contra el actual Pero muy bien chicos Vamos con la última parte Y vamos a pasar con los combos Del mazo Así que vayamos a la mesa A mostrar los combos Muy bien chicos Vamos con los combos Hay dos combos El primero es con NGIN DARDRACO PALS Y mostrando las siguientes cartas Que necesitamos Para poder hacer el combo Este combo es muy bueno Es un combo que te da un más 7 Te deja cartas buenas en juego Te deja un campo peligroso La verdad Te deja un campo muy peligroso Titanic Magister Paladin Incluso Nightmare Que se hace este combo Las cartas primordiales son Pendulum Rising Y lo que es Armageddon Knight Ya que Armageddon Knight Te da Zephyrus en el cementerio Que es un monstruo demasiado bueno Y Pendulum Rising Te da lo que es Nuestro Sorcerer Activamos lo que es Dracophysus Para poder poner un monstruo O una escala Y así Sorcerer Poder buscar dos Siempre buscamos lo que hay Guitarra y Mono ¿Por qué no buscamos Joker? Porque como ya hicimos Normal No queremos perder su efecto de Normal Robamos una carta con Guitarra Y luego con la búsqueda de Mono Buscamos lo que es Direwolf Es muy importante buscar el Direwolf Porque es un monstruo ni el 4 Podemos haber buscado Luciernaga Pero a mi no me gusta Volcamos el lobo Hacemos el combo De lo que es Ignister Efecto buscar Invocar Master Ahí hacemos lo que es Un Magister Paladin Y generalmente en este combo Nosotros mandamos Un Magister Paladin Pero en este caso No lo hicimos Porque nosotros ¿Qué queríamos? Queríamos tener un Dark Más en el cementerio Y ahí hacemos el Dynoster Hacemos lo que es Titanic Y luego ¿Qué necesitamos? Para poder dejar Nightmare Necesitamos lo que es La Instant Fusion Instant Fusion Va a invocar Noden Con Noden Vamos a invocar A lo que es Un Dark Nuestro cementerio En este caso Lector En el caso Ahora siguiente Vamos a hacer el efecto Sephiroth Levantando lo que es Monkey Board Lo cual nos asegura Si o si Una búsqueda En el siguiente turno Hacemos lo que es Nightmare Con Sephiroth Y Lector Y luego Al final del turno Como tenemos Magister Paladin Vamos con un Eccentric Y como partimos Con 4 cartas Vamos a agregarnos Una extra Así dejando 4 en mano Muy bien chicos Vamos con el segundo combo Esto se hace con el Engines Odais Que es con Sky Iris Odais Unicorn Odais Fenix Y otras cartas Odais que tú quieras agregarle Y con un cartón Muy bueno Que es Magical Abductor Nosotros nos basamos En jugar con Terraforming Para buscar Sky Iris Y Skyrim jugala Para poner ya Dos contadores Lo que es Este cartón Y ahora con Draco Faceoff Vamos a poder Poner cualquier monstruo En la zona de monstruo Porque ya Importa poco Lo que salga Porque ya le pusimos El tercer contador Y con el tercer contador Vamos a buscar Joker Con Joker Va a buscar Mono Y Mono Va a buscar Sorcerer Ya tenemos ya La jugada en Camp Porque aún no hemos activado Sky Iris Con Sky Iris Vamos a reventar Abductor Que ya no nos sirve Para buscar la escala faltante Vamos al Pendulum Summon De todos los monstruos que faltan Que son Abductor Lector Y Sorcerer Sorcerer Destruirá nuestras dos escalas Aquí Podríamos hacer una cosa De activar las escalas Robar Y ya poner dos contadores Pero como no sabemos Si nos van a salir hechizos o no Preferí no agregar Esta parte del combo Ya que esta parte Agregaría lo que es Effect Veiler Hacemos Ignister Vamos a hacer Master Y vamos a hacer lo que es Magister Paradis Activando su efecto Y luego su siguiente efecto Mandando Master al cementerio Para poder invocar lo que es Luster Desde nuestro extra deck Ya con Luster Desde nuestro extra deck Vamos a hacer Dinosaur Obviamente con los monstruos más fuertes Para poder tener un buen daño El siguiente turno Vamos a revivir Vamos a hacer lo que es Titanic Que es el monstruo Muy muy fuerte Y vamos a hacer En este caso Una Beast Deweiler Puede ser cualquier exit Que tu prefieras Yo prefería Beast Deweiler Con Guitarra Y con Lizard Vamos a robar dos cartas Luego al final del turno Vamos a agregar Una eccentric Con el efecto De nuestro Paradín Y como partimos Con tres cartas Nos agregamos dos más Porque no sabemos Que cartas serán Con este combo Nos quedamos cinco En mano Pero muy bien chicos Hasta aquí el video No quería hacer un video Tan largo Porque no quiero Que les consuma mucho tiempo O como aprender A jugar un mazo Yo sé que no es un video Donde se van a volver El pro player De jugar Dragobals Pero yo sé que mínimo Con estos consejos Van a poder armar Un mazo Un poquito mejor O van a aprender A jugar el mazo Un poquito mejor Para que no sé No den lástima Tal vez un poco En los duelos Por haber hecho un misplay Y así después Sentirse mal Porque provocaron uno Así que sin más Preámoslo chicos Les dejo hasta acá el video Recuerden comentar si suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós Chau Chau